Mirar a mis cales, con mi corazón, con las banderas, arriba y amando, yo nunca me rango, de esa no es mi placer. Aunque aquí soy barato, se pude en pensamientos, de los que se fueron, y que me hicieron, vuelve como un género, y que no va al cielo, se da más un recuerdo. Aplausos fuerte para Domingo, no se lo fuerte, con esos aplausos. Gracias. 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 Gracias.